Hola, ¿qué tal? Esto es Rift por Minuto y os enseño Delta Draconis, una demo desconocido su autor, solamente pone aquí en la cabina PP2013, de la que nadie sabe nada, todo el mundo se pregunta quién lo ha hecho, y nos permite volar de forma increíble por unos cañones en un extraño planeta. Aquí tenemos otra nave que vuela de forma automática y bueno, es una pasada la sensación de tenerla aquí pegada. Esto no hace más que darme más ganas de tener ya de una vez Star Citizen o algún otro juego de simulación de naves, porque de verdad es increíble, o sea, es el sueño de toda niñez, de cuando veíamos la Guerra de las Galaxias. Treméndolo bien, hecho que está la cabina, la sensación de 3D, la nave que llevamos al lado. Y bueno, disfrutar con el espectacular paisaje de este momento.